El aumento de los precios de la canasta básica es algo que se ha ido a la alza desde los primeros días del año. Aquí le vamos a presentar algunas opiniones al respecto. Muy caro, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? El guapo está carísimo. Sí, han subido muchísimo. Y muy poco lo que tiene uno económicamente, por decir, los sueldos. Los sueldos muy bajos. Es lo que veníamos comentando, que todo el día trabaja uno, ahora sí, de sol a sol, y le pagan a uno muy poco. Yo trabajo en casa y ya es muy poco lo que me dan. Y pues no alcanza. Pues yo así para la semana, hasta con 500 pesos ya hasta me sobraba. Tan solo con el aceite, que subió muchísimo. El aceite, el huevo, está muy caro. ¿Qué es lo que más consumimos? Es el huevo, el aceite. El frijol, ni se diga. La verdad, muy, muy caro. Algo muy, muy triste para nosotros los, los pobres, les digo yo. Porque, pues ahora, antes nos podíamos comprar 20 pesos de carne, quizás. 50 pesos, con 50 pesos, pues ya teníamos para comer un día. Con 100 pesos, pues digo, pues ya, este, frijoles, arroz, o lo que fuera, pues ya teníamos. Pero ahora ya no. Ahora ya es, este, pues como que un lujo. ¿Qué más decir? O sea, la verdad está muy, muy difícil la situación. De vez que de veras ahora todo ya subió, todo, y dicen que va a subir más. Y pues, ¿sabes? Yo lo que he hecho, como ya soy grande, ya no puedo trabajar. Es que a veces me agarra como una tristeza, pues hasta dónde vamos a llegar. A veces ya no podemos ganar dinero y todo caro. Y para trabajar no ganamos mucho, ganamos poquito. Y para comprar algo, si no llevamos, no llevamos la, 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 la despensa. Pues yo gastaba poquito, porque a veces no hay con qué lo voy a comprar. Sí, con qué sé, unos frijolitos, unos, unos verduritas y ya. Ya no alcanza, es que en qué sé, trabajo, pero pues no alcanza el dinero. El jabón, el suavitel, el azúcar, panela, leche, hasta papel, todo ya subió. El lava, ahora el lava está a 65 pesos el kilo, sí. El maíz, 430 pesos. Pues de todo ya subió, todo, todo. La carne, el trabajo también, que la pobre gente, algunos de veras no tienen nada de verlo, qué derecho, sí. Por lo que veo, se gasta en todo, porque el huevo, el aceite es lo que más se reconcilia. Por nosotros, las enfermedades, que estamos diabéticos, lo que muchos ya no usan, la manteca, porque, que porque es una infección y que es de los puercos, bueno, es normal. Por mí, como yo tengo miedo, pues serían los frijolitos, una sencilla cosa de verdura, las calabacitas y unos espinosos y unos, este, unos zanahorios o dos. Pues anterior, anterior, pues era este 10 pesos, 15 pesos, pero ahorita son más de 20, más de los 30. Es más como 50 pesos por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!